¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Cuidado, Paco! ¡Cuidado, Paco! ¡Cuidado, Paco! ¡Vamos. ¡Vamos, Pedro! ¡Bien, bien! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Abrila, abrila! ¡Acá está! ¡Abrila mucho, Maxo! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, amigo! ¡Vale! ¡Bien, bien! ¡Gancho, abrila! ¡Gancho! ¡Abrila! ¡Gancho! ¡Abrila! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Is alright! ¡Bien! 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 ¡Bien, ven! ¡Abrila! ¿Como pensé, por favor? ¡Abrila! ¡Sobre! ¡Gancho! ¡Abrila! ¡Gancho! ¡Fuera! 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 Tranquilo, tranquilo, bien Tranquilo Tranquilo... ¡Casta! 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 ¡E then! ¡Está agarrando arriba! ¡Adelante, adelante! ¡Ale, Mauro! ¡Dale, Santi, dale! ¡Eh,パ! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Dale Pedro! ¡Buenci! ¡Buenci! ¡Venga! ¡Venga, venci! ¿Me dicen? ¡Ahí! ¡Eh, Mauro! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Bien! ¿Qué? ¡Bien, papá! ¡Bien! ¡Qué, cambia! ¡Jueve! ¡Cámbio! Juego, juego. Cero, cero. Cero. Escinta. Conde ahí. Muevo. Esto es un 1-0. No pasa. 6-6. Este es el 9-0. El 1-0. Pegale, pegale. ¿Qué haces? Bien, bien. Gromé. Andá cabecilla. Agarren la marca, no vienes, no es partido, no tiene marcas ahí, Macundo, agarra una marca. Está vivo, está vivo. Vámonos. Bien, vamos, ven, 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 ven. Errote, vine. Está bien, está buscando. ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Son dos seguidas, nueve! ¡Y esto nos tiró, Larl bol своим! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡ion, atención! ¡Vamos! Un rato ¡Vamos! dissolve queilik ¡Bien! 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 ¡Ca está bien! ¡B немotes lại! ¡Me envaló los cuatro! ¡De vuelta, de vuelta! ¡Susso! 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 ¡Caritas! ¡Susso! ¡Gared! ¡Susso! ¡F Empire! ¡AS �ren! ¡Osso Fenander Calza! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 mattress. Buenos días. Vamos. Quiero verte allá,nego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Está acá borrado! ¡Vale! 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 Al vuelco Al vuelco Al vuelco Vos tenés gol Bien Bien pico, bien Buenísimo Venga todos más jóvenes, muy córdedas Venga todos, ven todos ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Luca, llega! ¡Luca, llega! ¡Luca! ¡Vamos! ¡Luca, llega! ¡Luca, llega! ¡Luca, llega! ¡Dule, dale, dale! ¡Luca, luego, dale, dale, dale! ¡Para, ahí Juanchis! ¡Puede algo, dale, dale, dale! works with Hugo Nanengo ¡Vale! ¡Sandy, vení! ¡Sí! ¡Eh! ¡Abró! 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 ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Vale! ¡Abró! 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 ¡Buenos! 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 ¡Otro más cobraste! ¡A 40 metros dirigiste todo el partido y ve lo que querés hermano! ¡Buenos! ¡Callaste! ¡Buenos! 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 ¡Vamos!